Santo eres, Señor, fuente de toda bondad, y mi corazón no puede más que mostrarte gratitud por todos los bienes que a diario me concedes, pues el solo hecho de mantenerme con vida ante todos los peligros que me acechan ya es un milagro de tu omnipotencia. Me bendices a diario, Dios mío, a mí y a los que amo, y cuando tengo carencias, a ti recurro, y tú generosamente me correspondes. Bendícenos hoy un día más, Padre Santo, y llénanos de tus dones y misericordia, para que con tu protección nada nos falte, porque sabes que te amamos y en ti confiamos. Danos hoy el pan de cada día, manténos en la salud y el bienestar, protégenos de los peligros, y no dejes que el enemigo nos aceche, librándonos de todo peligro y catástrofe, para que podamos disfrutar de la alegría que la hermosa vida nos ofrece. Ilumina este día que comienza, para que no nos falte la fortaleza, que la naturaleza nos sea propicia, nuestras cosechas abundantes, que el amor nos inunde, la paz sea nuestra guía, que nuestros esfuerzos se vean recompensados, y la dicha llene nuestra vida. Este día, humildemente te ofrezco, mi Dios y mi Señor, como los días que ya pasaron, y todos los que han de pasar, para que lleno de amor por ti y de tu benevolencia, me seas generoso, propicio y abundante, y que esta misma abundancia llene mi corazón, no permitiendo que la maldad conquiste mi corazón ni el de los míos. Antes bien, que repartiendo bondad entre todos nuestros semejantes, los dones que nos otorgues se multipliquen, y que todo lo que tú nos das, bueno por naturaleza, seamos capaces de multiplicarlo y repartirlo entre los más necesitados, como tú nos enseñaste en tu infinita bondad y misericordia. Bendícenos, amado Padre Santo, y danos hoy un nuevo día, en el que riegues nuestras vidas nuevamente, con una lluvia fértil y abundante de salud, amor, paz y prosperidad. Amén.